Carnaval, 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 todavía confiamos, pero vamos a cambiar, lo vamos a celebrar, aunque todo esté cerrado. Carnaval, carnaval, tenemos una vacuna, un pinchazo por aquí, un pinchazo por allá, y a marear a la luna. Carnaval, 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 llenos de ternura, yo me voy a disfrazar, si me duele la guerra, es una ventura. Carnaval, carnaval, el 14 de febrero, para el pan de la sangre, si la busco por aquí, porque yo lo quiero. Carnaval, 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 y no hay más razones. Con muchas ganas de cantar, y con ganas de bailar, buscando emociones. Carnaval, 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 carnaval. Carnaval, 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 carnaval.